Hola gatitos y gatitas, un nuevo video para el canal y esta vez aquí estoy y estoy en Roblox y en Skywars y supuestamente con el vecino ya lo probé pero cuando alguien pasa por aquí, le pico esto y muere algo fácil, ¿cierto? voy a probarlo como he visto, nadie ha pasado y como ven que tengo un poco de vida y también voy a tratar de hacer otro puente este puente que estaba hecho, entonces quedan, lo están viendo, 22 minutos y entonces aquí de cortar y cuando empiezo a patear, ya se llega bien, esta niña ha engañado por aquí y ya empezó, y voy a enseñarle, voy a hacer un puente troll esto se va a complicar porque como están viendo tengo ya hace 8 ganadas y 40 puntos estoy tratando de estar en primer lugar y ya he empezado, entonces agarramos un pico y cuando termine le voy a enseñar como quiere el puente troll el primer paso es que hay que buscar gente como esa o alguien que quiera pisla como esa, ok estoy listo entonces cuando termine les voy a mostrar pero está muy bien y hay uno que me está mirando, tengo miedo de que me aparezca ok no, ese pendejo me está mirando me está mirando me está mirando me está mirando un pedo se me ha metido aquí se me está metiendo se me ha metido se me ha metido se me ha metido se me ha metido aquí me entierro aquí no, nunca no te vayas la puta Seguimos Porque es poco tiempo Coño, coño, coño Coño, coño, coño No, 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 no Coño Ya, he perdido Pero como lo estoy probando El puente troll funciona Entonces, hasta que no me salga No voy a firmar Ok Vale, está empezando la ronda Y cuando termine, voy a enseñar Cómo hay que hacerlo, ¿sí? Ok No, el vecino no se murió Me murió, me dijo punto Hola, no, hay alguien Hay alguien, hay alguien Ya viene, ya viene Ok, ok, a ver Hay alguien Pasa Coño y 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 me gustaría pero hay mapas que ya jugué y porque están viendo que tengo y una cosa es tengo si se aprecia 40 puntos porque los tengo básicamente los tengo porque me estuve despiliciendo en los bloques de esas de 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 piedra y entonces por eso voy a seguir jugando y falta poco entonces voy a empezar y voy a recetar estoy viendo que están hablando voy a escribir tro lo lol no se si se aprecia voy a escribir trololol y me lo censuré que impresionante que 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 entro un ratito voy a hacer el especial de cinco suscriptores entro un ratito este hermoso si lucas entro un ratito entro un ratito va a hacer un gameplay de algo que nadie lo sabe creo un cabrón nadie lo sabe entonces voy a tratar a salir al puente troll hijo está ahí me van a sacar a mi coño 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 me han disparado una coche a ver sale lucas no no es no 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 ya sé qué hacer no me permite hacer una base pero se están matando y amarro no 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 una más y hasta aquí la dejamos entonces voy a seguir arrabiando hasta que suceda hasta aquí hicimos el puente troll de aquí vamos a tratar de hacer de partidas partidas del troll si y el buen hijo de su madre me destrozo la base si vamos a ver la expectativa de este pendejo no 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 aquí estás a ver cuál es tu expectativa que quédate simple que te quédate simple que te quédate simple a ver creo que falta poco sí ya terminó no falta no falta poco bien cuando termine voy a seguir con el juego sí 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 le avisaré que el especial 5 suscriptores no es una review entonces jeje también no sé un gameplay de Final Fantasy esta locación dos no es una review y de Final Fantasy quien puede hacer una review pero como otra especial sí una especial de navidad una especial de vacaciones no sé pero bien ah bien está encerro eh díganme todo lo que quieran y aquí está Lucas bien voy a empezar la partida voy a empezar la partida ya estoy lista entonces voy a hacer mi puente y entonces me voy a esconder aquí abajo no voy a tratar de hacer más troleada sí ya empezamos la partida entonces agarramos el pico y hay que hacer el minero romper el pico y se están preguntando pero ¿qué Lucas? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? mi base y ahora van a estar diciendo hay una belleza subterránea no es una base una base para esta es la parte de abajo pero arriba va a tener está haciendo un camioneta azul no sé voy a tratar de matarlo a alguien no mejor ya está en la base entonces aquí aquí donde va a estar la base y amiguitos voy a seguir cuando termine bien este es el muro anti-hackers 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 hay un montón de cosas entonces lo vendo por 99 pesos solo Argentina si si eres otro país no te vas a quedar con esto y también tal vez le doy una apuesta al final no terminé 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 ya estoy listo y lo voy a mostrar cuando ya termine este me parece que me están insultando porque lo maté jejeje ah terminamos 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 yes terminamos chau gatitos gatitos no perritos y gatitos y si eres nuevo en mi canal suscríbete y dale like y dale like y esperen porque voy a hacer el especial 5 suscriptores y les doy una apuesta si te suscribes y si te suscribes vas a tener un buen troll y con el vecino que trollear y con el vecino que trollear y si le das like vas a ser pro hasta mañana o hasta el especial y y y y y y y